El concejal de Arauca, Óscar Franco, propone la moción de censura para la secretaria de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, por no asistir a los debates en el Consejo. También señaló que Arauca, capital, se parece a la ciudad gótica de Bátua. El concejal de Arauca, Óscar Franco, solicitó la moción de censura para la secretaria de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, por la no asistencia al debate de seguridad en la corporación. También aseguró que Arauca está como la ciudad gótica. En el día de hoy hice una proposición y me la apoyaron todos los concejales donde suspendíamos el debate en materia de inseguridad a raíz de la no asistencia de la secretaria de Gobierno Municipal. Contamos con la presencia de todos los militares, de la Armada, de la Policía, del Ejército, de los distintos sectores militares, pero que con tristeza la cabeza de la administración en cabeza de la secretaria de Gobierno no asistió. Y es muy difícil que nosotros los concejales le informemos al pueblo sobre las cifras que nos den los militares acerca del tema de inseguridad y de lo que piensan realizar en esta temporada de diciembre, si no tenemos la cabeza de gobierno que es la que en realidad nos soporta y sí nos garantiza que lo que están haciendo es en realidad. Porque debe ir una coordinación entre las dos partes, entre la parte del Gobierno Municipal y entre la parte de la Fuerza Militar. El concejal de Arauca, Óscar Franco, indicó que llegado el caso que la secretaria de Gobierno Municipal no asista a otro debate, se solicitará la moción de censura. Por eso hemos tomado esa decisión de suspenderla y que el honorable concejal, Freddy Socadawi, va nuevamente a replantear la proposición que en caso de que la secretaria de Gobierno no asista, yo solicité que se aplicara la moción de censura, que hay que apretar a los secretarios de gobierno si se está acabando este gobierno, que se haga la proposición donde se cite a la secretaria de Gobierno, todavía tenemos hasta el 31 del mes de noviembre, para citarla. Si esta señora no asiste, que apliquemos la moción de censura. A nivel nacional, un senador tumbó al ministro de Defensa con la aplicación de la moción de censura porque no dio resultados al país. Hombre, ¿cómo no vamos a ser capaz nosotros los araucanos de también exigirle a un secretario de que venga y le dé un informe a los honorables concejales que somos los voceros del pueblo en el municipio? Eso es lo que he exigido en la mañana de hoy. Y repito, voy a apoyar al concejal Freddy Socadawi para que nuevamente haga la proposición de citar a la secretaria de Gobierno y vuelvo y repito y valga la redundancia. Si no asiste, honorables concejales y pueblo de Arauca, véngase en el recinto para que apliquemos la moción de censura. El cabildante manifestó que la capital de Arauca se está convirtiendo en una ciudad gótica. Porque aquí hay que cerrar este gobierno exigiéndole de que en realidad no haya una ciudad gótica en el municipio de Arauca, porque Arauca es una ciudad gótica, basuras en todas las esquinas, malhechores fumando héroe en todas las diferentes esquinas de la noche, robando celulares, robando bicicletas y no tenemos ningún resultado por parte de la secretaria de Gobierno que nos viene a poner la cara a los araucanos en el recinto de la democracia. Por eso repito, Arauca, diciembre, va a ser una ola de robos, va a ser una ola de vandalismos y va a ser una ola de basuras por todas las calles. Arauca es la ciudad gótica que en este momento es el ejercicio que estamos mostrando nosotros de que no puede ser así. Vamos mal y vamos mal. El líder político sostuvo que aún no es tarde para aplicar la moción de censura contra la secretaria de Gobierno. Pues yo pienso que no es tarde, Carlos. Le repito, nosotros vamos hasta el 31 de noviembre y si no, invitar a los nuevos concejales. Hay un grupo de concejales, en ese momento Arauca tiene 10 concejales repitentes, tiene 10 concejales que van a repetir, tienen harta experiencia, tienen un bagaje importante. El nuevo gobierno que entra con las pilas puestas, con intenciones de gobernar, de mejorar, los nuevos concejales acompañados de estos 10 concejales repitentes van a tener la oportunidad de exigir con mayor veras que haya mejor funcionalidad. Pero no podemos ser ajenos que nosotros vamos hasta el 31 de diciembre y hasta el 31 de diciembre tenemos una credencial y hasta el 31 de noviembre hay sesiones ordinarias. Si no se da la moción de censura, Carlos, no importa, pero le hacemos exigencias. No podemos brindar el chinchorro y acostarnos a dormir porque entonces ya yo me quemé, no soy concejal, entonces ya no debo seguir exigiendo. No, señor. Yo soy concejal hasta el 31 de diciembre y puedo exigirle al gobierno municipal que le preste atención a un vocero del pueblo que va hasta el 31 de diciembre de este año. Al municipio de Arauca le hace falta un Batman como alcalde. Pues yo pienso que sí, le está faltando, hace rato, hace rato le está faltando. Vamos a ver, repito, que la nueva administración que también fue invitada en el día de esta semana en el tema de mar, conozca las problemáticas que estamos debatiendo en el consejo para que ellos mejoren, se usan en estas inconformidades que tiene el pueblo de Arauca en materia de ingobernabilidad y en materia de inseguridad que tiene todo el municipio. Arauca está invadida de malhechores, de malandros, de drogadictos, invadida de basuras y de contaminación. Ahora se espera si la secretaria de gobierno municipal asiste el próximo 27 de noviembre al debate de seguridad.